¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bueno, en este vídeo vamos a ver los acordes de séptima Veremos el acorde mayor séptima, el acorde menor séptima y el acorde de séptima Os lo enseñaré desde la sexta cuerda, desde la quinta y desde la cuarta Siempre en posición fundamental, significa que lo haré siempre con la nota más grave Con el nombre del acorde, en el caso de mi lo haremos con mi Todo esto lo explicaré poco a poco, detallado, en mi canal de armonía Bueno, vamos a ver los detalles Vamos a hacerlo desde mi en vez de dos para que veáis desde el principio del mástil Que tengamos más espacio, porque si lo hago de dos Tengo aquí, tendremos que empezar la sexta aquí, luego dos aquí Y luego tendremos que bajar mucho, ¿vale? De la cuarta Entonces lo haremos desde mi el ejemplo Bueno, un acorde mayor séptima lleva la nota 1, 3, 5 y 7 del acorde ¿Vale? Vuelvo a repetir que esto lo veremos muy detallado en el canal de armonía Poco a poco lo voy a ir subiendo, detallado para que entendáis perfectamente de dónde viene Y por qué se llama de esta forma Bueno, primero escucharlo desde la sexta cuerda, desde la quinta a la cuarta Y ahora lo explico, mi mayor séptima, desde la sexta a la primera Ahora lo hago desde la quinta Y desde la cuarta Y desde la cuarta Vale, vamos a explicarlo en el acorde paso por paso Mi mayor séptima Dedo nular, quinta cuerda, traste dos Dedo índice, cuarta cuerda, traste uno Y dedo medio, tercera cuerda, traste uno Y toco desde la sexta a la primera El segundo es el mismo acorde en posición fundamental Vuelvo a repetir la fundamental, la nota más grave que le da el nombre a la acorde Y desde la quinta cuerda Fesquilla de cinco ¿Vale? En el traste siete Nota mí Dedo anular, traste nueve de la cuarta cuerda Dedo medio, traste ocho de la tercera Y dedo meñique, traste nueve de la segunda Y toco hasta la primera Muchos mejor diréis, bueno, que aquí La primera cuerda en realidad es la quinta ¿Vale? Duplico esta Pero en un principio lo voy a diseñar lineal para no equivocarlo Más adelante lo veremos El acorde cuatriada en cuatro notas Lo estoy haciendo más completo Esta cuerda en realidad se tocaría aquí, ¿no? O O aquí Pero de momento quiero que lo veáis más completo Aquí Con duplicación de quinta Aquí estamos aquí ¿Vale? Bueno Vamos a verlo desde La cuarta cuerda Tendremos Tendremos índice Cuarta cuerda Traste dos Dedo medio Tercera cuerda Traste cuatro Dedo anular Segunda cuerda Traste cuatro Y dedo meñique Primera cuerda Traste cuatro Bueno Ahora vamos a tocar los acordes de séptima Los acordes de séptima son un acorde dominante Todo esto lo explicaré más detallado en el canal de armonía Que lo voy a ir subiendo poco a poco Pero muy importante Si os dicen un acorde de séptima El acorde siempre será mayor Y la séptima Bemol o menor Repito Siempre que os digan o escuchéis En un acorde de séptima El acorde es mayor Pero su séptima Siempre será menor O bemol siete Que es lo mismo Primero os lo voy a tocar Y luego os lo explico detallado Desde mi Mi séptima Desde la quinta Mi séptima Y desde la cuarta Mi séptima Vamos a explicarlo en detalle Si os doy cuenta El mi séptima Es como si fuera el mi mayor Pero levanto el dedo en un la Entonces tengo Dedo medio Traste do de la quinta Y dedo índice Traste uno de la tercera En un principio le doy todas las cuerdas Aquí tengo duplicación de quinta Y duplicación de octava Pero quiero que lo veáis ahora mismo completo Y más adelante Explicaré Esos cuatro notas Ahora voy a la quinta ¿Vale? Tengo cejilla de cinco Como la anterior En los acordes mayores séptimas Tengo el dedo anular Traste nueve De la cuarta Y el dedo meñique Traste nueve De la segunda Y el dedo de la quinta Bueno Ahora nos queda la cuarta Tenemos aquí Con el de mi séptima Si os dais cuenta Es como el mayor séptima aquí Pero va a un semitono Que es la bemol siete Que la tengo aquí ¿Vale? Tengo Índice Traste dos de la cuarta Anular Traste cuatro de la tercera Dedo medio Traste tres de la segunda Y dedo meñique Traste cuatro De la primera cuerda Bueno Vamos a explicar ahora Los acordes menores séptima Como la palabra indica Es un acorde menor Con la séptima menor Mi menor séptima Mi menor séptima Mi menor séptima Bueno Vamos a ver un detalle Fijaros que fácil es este acorde El mi menor séptima Simplemente lleva el dedo medio En la quinta cuerda Traste dos Y en un principio Vuelvo a repetir Le doy todas las cuerdas Aquí tengo duplicación de quinta Y duplicación de octava Ya lo explicaré En el canal de armonía Detallado En que mucho veréis Que diréis Bueno Si es un acorde de cuatro notas ¿Por qué toca seis? Lo acabo de comentar Porque estoy duplicando La octava Y la quinta Pero Más adelante veréis Porque lo hago Y lo digo de esta forma Y lo haré cuatro notas Vale Nos vamos ahora Al traste siete Desde la quinta ¿Vale? Sejilla de cinco Tengo el dedo anular Traste nueve De la cuarta Y el dedo medio Traste ocho De la segunda Y sejilla de cinco completa Ahora me voy a la cuarta Y tengo Dedo medio Traste dos De la cuarta Meñique Traste cuatro De la tercera Dedo anular Traste tres De la segunda Y dedo Anular Traste tres De la primera Bueno amigos Espero que os haya gustado Y en el próximo vídeo Pues Veremos los acordes Semidisminuidos Disminuidos Y bueno Si lo dejas me gusta Seguiremos subiendo los vídeos Y aprendiendo cada día más Un fuerte abrazo Y saludo Eso es más H Gracias por ver el video.